Las mujeres son muy sencillas, pero... ...es lo que yo creo... ¿Dónde hay? ¡Duyo! En fin, el último capítulo Nos cuenta en el pasado de nuestra querida Akane-chan El cual, lo creo que lo puse En los comentarios de aquí, del capítulo Para mí, creo que ha sido La menos triste por ahora, por cierto Vamos a sacar una figura de Nicole Para finales de verano, eso sí, lo leí No sé dónde, pero leí que iba a ser Una figura que iba a salir para finales de verano Lo cual me emociona En fin, creo que lo puse aquí Antes de... Ay, no lo había puesto antes Bueno, lo ponemos Sí, la de Akane O sea, de todas las historias que hemos visto En Arabun, básicamente La que menos me ha impactado ahora mismo Así era la de Akane Creo que la de Mewa Después de Akane Akane por ahora ha sido la que menos Tristeza ha dado, pero a la vez Está tristeza, ¿sabes? En plan de Me ha dado tristeza, pero no me ha dado No sé cómo explicarlo, pero sí, fue algo así Fue algo un poco raro Pero... A ver Entiendo en parte lo del capítulo La tristeza y todas esas cosas Pero... Pero ya está, ¿eh? Dios mío, por favor Eso Pues como sabéis En el pasado Nos cuentan Akane que era... Cuando era pequeña Más bien hace nueve años Creo que nos cuentan Desde su partida inicia Vemos... Que estaba con su padre y su padre A todo esto Se incluye que estaba con Nicole En el trabajo Se dio trabajo Marcado el tiempo y todo Con una persona formada Puntual Exacta Le gusta tener Todo a medida A tiempo Perfecto Sin distorsiones Ni nada Vale ¿Qué pasa? Pues el problema Es que nuestra querida Akane en el pasado Vemos cómo sonreía Cómo le gustaba la pintura Pintar con su padre Se divertía Akane Estaba sonriendo Y no porque fuera una idol Estaba sonriendo Estaba feliz Tenía expresiones Todo esto Bueno, la madre decía Que por qué no se ponen A hacer los deberes Maldita sea Ponte a hacer los deberes Necesito tu futuro Tu futuro Tiene que ser para estudiar No para divertirte En fin Malditos deberes Malditos profesores Más que deberes Malditos profesores Que son los que mandan los deberes En fin Pues eso Su hija Pues en plan de Meh Le dice a su papá Que la odia a su madre Su madre la odia Y que nada Le dice que es una idol Después le dice que es una broma Que quiere ser astronauta En fin Que puede que aquí Pensase un poco Akane Porque quiere ser la idol Puede ser No se sabe En fin Pasa el tiempo Se van a un viaje En la acampada Bueno, la acampada Al bosque En una montaña Y claro La gente Pues ahí Bueno, la gente Los padres Se ve mal padre Como era pintor Pues se va a pintar Y la madre Dice que le iba a dejar La comida a su padre Porque se había olvidado Así que se quedarse Akane en la casa Cosa que como es una niña Tiene sentido Que no se va a quedar Quieta Es que es imposible A pocos niños Se quedan quietos ¿Vale? Es casi imposible Que se quedaran ahí Leyendo En fin Akane sale Empieza a explorar Y veo Vemos un puente Puente Unos tablones Y veo un tablón salir Y digo Algo me dice Que se va a tropezar O que se va a romper Ese tablón Dicho y hecho Se tropieza Cae Colina abajo Akane Y está perdida Empieza a llover Y todo Y claro Llega la madre a casa No está Akane Se preocupa Y nada Llama al padre Empieza a llamar a la policía Y todo Buscándola Pasan 3 días La gente ya está empezando A dar por Perdida A Akane Y nada Mientras tanto Con la línea temporal actual Akane estaba Bueno Akane en un muro Había pedido Un concierto Que haya 3.000 Personas En ese concierto En un concierto En una localidad Que no superen Ni que sean menos ¿Vale? Vemos que hay 3.000 Lo hacen Llegan Están practicando Y todo Que por cierto Llevan una ropa muy linda No me acuerdo cuál era Esos chándalos Pero estaba muy linda En fin Pues todas Están emocionadas Un poco asustadas Nicole está emocionada Pero también Están tensas ¿Sabes? En plan Quiere que salga todo bien En fin Bueno Pasan los días Por los 3 días Y claro El padre está rayado La madre Bueno La gente está buscando Montañeros Policía Todos están buscando a la niña Y nada Al final Claro Dice Akane Tía Me sorprende Que una niña Aguante tanto tiempo Ay Que si te caes No tienes tanto hambre Pero Compañeros Esos niños Los niños Bueno No sé qué se llaman niños Me refiero Los niños tienen menos Resistencia Al Al comer O sea Yo qué sé Los niños tienen Poco aguante Comida a comida Es puntual su hora Y Se puede pasar un poquito Pero Si te pasas ya 3 días Es que yo creo que es demasiado Para un niño Lo mismo Se está muriendo de hambre Y se cae sin energía Pero en fin Que un adulto aguanta Yo qué sé 4 o 5 días sin comer Y sin beber Igual Una semana Y si no te mueres Obviamente En fin Acuenta su madre Está lloviendo Encuentra su madre Akane se pone a llorar Diciéndole que ha sido su culpa Por no hacer caso a su madre Que se perdía y todo Así que nada Lo encuentran Llegan A zona de punto Donde está el padre Y ahí están todos felices Pero esa fue su desgracia Akane ¿Por qué? Por el simple hecho De que Akane ahora mismo Más que Akane Es su familia Bueno Decían que Akane Había sido un milagro Que la encontrase Les empieza a traer A gente A periodistas y todo Y nada Los padres están peleando Porque claro Dicen que la culpa Fue de uno o de otro Que básicamente Para mí Pienso que no fue Ni de uno o de otro Fueron de los dos Básicamente la culpa ¿Por qué? Porque dice la madre Akane Dice Has sido tu culpa Porque la mimabas demasiado La mimabas demasiado No eres estricto con ella Y después Akane Y el padre dice No es tu culpa Por ser demasiado dura con ella Y no dejarla ser libre En fin Empieza a pelear Akane a todo esto Está mirando Está escuchando Todo lo que pasa Y nada La madre está ahí En la mesa El padre está En su zona de arte Ahí Y Akane está en la cama Y mientras tanto Están tocando la puerta Los periodistas Los cámaras y todo Porque quieren Conocer más a Akane En fin Empieza a ser triste Y todo Y la madre Y Akane se van Y desde ahí En ese momento Akane decide Tomar De que por culpa De sus caprichos Según ella dice Por culpa De sus caprichos Es todo lo que ha pasado Esta ruptura Y que decide Decide ser con su madre Seria Estricta Puntual Todo Un robot Lo cual Esto da un poco de pena Por el simple hecho Si le pasa Y si le pasa algo a la niña Vais a culpar Y va a pasar como Akane Eso es lo que me ha cabreado El capítulo Que en verdad No es culpa de Akane Es culpa de los padres Por tontos Por no saber cuidar bien A su hija Por no saber Comportarse bien Pero en fin Ese es mi punto de opinión Que un padre y una madre Quieren que ser Para mi Para mi Un padre y una madre Quieren que ser Duros a veces Y blandos a veces No siempre Quieren que ser Duros siempre Ni blandos siempre O duro uno O blandos otro No Quieren que ser Las cosas como son Para mi Para mi Pero en fin El concierto empieza Y todo Sale bien Están emocionadas Se acaban el concierto Y dicen Nanabun O sea No me acuerdo Como se decían Nanabun No sé que es nanabun Pero si no me acuerdo No me acuerdo Ich, ni, san, ko, loku Nanabun Nanabunji O algo si era No me acuerdo Ahora mismo Vale En fin Están gritando a gente 227 227 227 Todo el rato Y de eso es Nanabun Aquí están emocionadas Todas Empieza a llorar Akane Akane empieza a llorar Y dice que no es un robot Miyako la abraza Jun la abraza Diciéndole que bien Que alegría Salen Vuelven a cantar Y ya está Que por cierto El ending Está de puta madre El ending de Akane De los mejores Creo que El segundo es de Raika Ahora mismo Porque de Raika Me gustó Que vais a ver Si me falla la memoria Este capítulo Este va a ser el de Raika Que os voy a poner Aquí en el vídeo Pero el ending de Akane Está increíble Me ha gustado Está mejor Por ahora es el mejor El de Akane O sea En historia En tristeza Es la peor Pero Pero En el ending de Akane El mejor En fin Bueno Después tomar el bar Y todo Akane está sonriendo Está todo Quiere que sonreí Es el sella o no Ya veremos Que va a pasar Akane Pero Akane Ya vemos Que no es un robot Tiene sentimientos Sabe expresarlos Y todo En fin Vamos al capítulo Que nos interesa Ahora mismo El 9 Te dije Seguro se va a centrar En Ayaka Dicho y hecho Se va a centrar en Ayaka Y llama canción De Cuna Estrella Hostia Una Ayaka Loli Ya lo que faltaba En fin Historia Un hombre En directo También tuvo éxito Y a nuevo Sin problemas El 22 7 Antes de participar Antes del primer aniversario De la formación Como recompensa Los miembros Recibieron un viaje De dos noches De aguas termales Desde Bueno Del muro A los miembros Miembros Que disfrutan De una magnífica cocina En un rio Can establecido Baño al aire libre Vacaciones Y después De una larga ausencia En un momento tranquilo Ayaka Recuerda los días Que pasó Con sus dos hermanas Y su antiguo yo Quienes pensaban Que era problemático Estudiarse con ella What Aquí me ha rayado Un poquito Aquí me ha rayado Aquí me ha rayado Aquí me ha rayado Porque estoy en plan De what ¿Un antiguo yo? ¿Qué me estás hablando Compañero? ¿Qué droga Me acabas de meter Aquí en el cuerpo? Vamos a ver Me muero Vale Aquí vamos a ver Una yaca Con el productor ¿Productor o con el padre? No sé Parece el productor Que estaba caliente En la cabeza Parece su padre Así bien que el productor Vemos aquí A gente que está mirando A Yaka A Yaka está llorando No sé qué pasa Pero A Yaka está llorando A Yaka niña ¿Vale? A Yaka lo lee Aquí ya vemos Una Yaka ya estudiante Pensativa Pensando Recordando cosas Y esto es En los aguas termales Ya una Yaka ya actual Ya actual Ahora sí En lo que ha ven Siendo en los aguas termales Ya bien Nos han quedado centrado En su historia A Yaka Que verdad también Por cierto Miu Le dice a su madre Y a su hermana Que se van a mudar allí No están todas El apartamento También lo hace Akane Tío lo que Felicidad pura Sakura dice Bien que alegría Que estés aquí Ahora podemos estar juntos Y yo digo Y yo dije Igual que con Koizura Hasta luego Hace un rato ¡Tijeras! Pues así dije En fin Qué linda Miu Dice Nicol Has cambiado Bueno No has cambiado Pero sí Y yo también dije ¿En qué momento Nicol se ha vuelto Tan amiga de Miu? O sea ¿En qué momento? Tijeras Todo y de repente Se ha vuelto Super Best of Friends Me ha dejado Flegando Pero bueno En fin Canción de Kuna Las Estrellas ¿Vale? Por ahora creo que Yo Que al menos Que el menos Ha sido la historia Akane Pero muy mal Por parte de los padres Como te tienen que Mimar Tienen que ser serios ¿Vale? Lo que he dicho hace un rato No puede hacer una sola cosa Y otra sola cosa Eso sí En cuanto a animación Vemos el ending De Akane Que es el mejor Junto con el de Reika Lo he dicho Y Akane Si puede sonreír Y ahora no es un robot Se sabe Solo es seria Porque es el papel Eso también Es lo que he pensado Pensé en ese momento Digo Solo es seria Porque es el papel Que se ha ganado Como Aido Se ha ganado Recordad que Ahora salen sus papeles Está la loli Está la seria Está la líder Está la loca Está la tonta Está la Ya hay varios caracteres ¿Vale? Pero bueno Es uno de ellos Creo yo Pero en fin Me imagino que en el siguiente capítulo Se centra Ya claro ¿Veis? Un capítulo con una gran historia Un poco sad Por parte de Akane De sus padres Acabaron separándose Akane Y Gracias Spot Ah Gracias por calentarnos Con el baño Es verdad Que sale en el baño Y se le ve la sopa Ahí Mayerito pelo Gracias Akane Te queremos Es muy buena Si lo sabemos Es que está sonriendo Buah Es verdad En el ending Está llorando Sale la alema Justo en el final Cuando se tapa la cara Vale Johnny Cuella Este men si que sabe Más el otro que hay también Muchas veces Las personas usan máscaras Para esconder Quienes son realmente Y esto es lo que Akane Mostró en este capítulo Quizás No sea la historia Más dramática La motiva Pero 22-7 Nos demuestra Que con historias Más sencillas Son capaces De reflejar Tanto De una persona ¿Veis? Akane siempre Me dio curiosidad Y a pesar de que No podía aparecer Oculta Mucho de ella misma Quizás sea Una I Y una propia Ia Pero detrás De esa apariencia Sería irresponsable Este capítulo Nos ha mostrado Que Akane Es mucho más Akane Maruyama Ha pasado mucho Y me encanta Como un incidente Con el de su pasado Le hizo cambiar tanto No es que fuera Una chica mala O que sus acciones Fueran males Pero al final Esa mostró el miedo De sus padres Y la preocupación Por cuidar a su hija Cada uno A su manera Pero Lo que es seguro Es que ambos La amaban Y quizás Quizás se terminaría En el divorcio Pero Eso le hizo Darse cuenta De que debía cambiar No sé si era lo mejor Pero me encanta Que no sea Un personaje vacío Todo lo que ha hecho Es por una razón Y es esa Para proteger Lo que es más valioso Para ella Ahora que conocí Todo lo que Este personaje esconde Akane Me ha gustado mucho más No tanto su manera de ser Sino como llegó a ser así Y suele ser Proteger todo Porque al final Ama a 227 Al igual que su familia Akane las quiere Claro Y para que Akane las quiera Y para que no las pasen Y se separen Ella está haciendo lo mismo Está ocultando sus sentimientos Y no quiere sonreír Es en serio Para que no le pase lo mismo Con sus padres De que al final El ser feliz El ser caprichosa Arruine esta familia nueva Que tiene No, si 27 está muy bien Está muy bien Y sabía que hubiera Más temporadas La verdad Vale Nel Domo Aquí está Llegó el momento De mi waifu La robot soleadora Akane Maruyama Akane nació y creció En Hokkaido La región más al norte De Japón Ella es una chica muy seria Responsable Puntual En su biografía Dice que es buena En las matemáticas Bien Ya es como yo Que fue Y miembro del consejo estudiantil Igual que Reika Cabe mencionar Que la persona Que Akane más admira En 227 Es a Reika Joder A Reika Le gustan Todas Es increíble Por su seriedad Y responsabilidad Aunque vimos un par De muestras De Miyako Akane En el episodio Es verdad Como aparece En el PV De Miyako Se lleva muy bien A pesar de ser Por los opuestos Como ya vimos Akane No siempre fue así Pero es lo que sucedió En su infancia La hizo cambiar Y sé la chica Que es hoy Y que bueno Porque así Me gustan A mí Akane Es también La miembro del grupo Con las pais más grandes Eso es verdad Creo que debe tener Una copa COD Bueno Eso es grande Pero He visto mejores Perdón Pero no es porque Es mi waifu Bueno No solo por eso A mí me gustan Las QDD A diferencia De otras chicas No pudimos ver Cuando le llegó la invitación Es verdad No vimos la invitación No vimos que cuando Llegó la invitación A ser parte de 227 Joder Podamos ver eso En el futuro Es verdad No me he acordado No me he acordado De eso Que Es verdad Que en todos Los pasados Siempre veíamos La carta llegar Pero en esta De Akane No hemos visto La carta llegar Wow Eso sí que No me había acordado Dato interesante En el concierto En la pantalla de atrás Las chicas aparecían Con sus diseños Originales En esa parte Donde salían De unas puertas No, no, no Sí, yo también Me di cuenta de eso Eso sí que me di cuenta En el PV Digo, en el MV Hablando De su diseño Original Akane fue diseñada Por la ilustradora Tometa O'Hara Mario O'Hara Que es miembro De un dúo De ilustradoras Llamada Kupe Flapper La otra miembro Kuharu Sakura Es la diseñadora Yaka Estas diseñadoras Han Trabajado diseñando Personajes en algunos proyectos Como la película De Hongaku Soujo En Otama Y Celestial Method Así como Instrucciones de novelas ligeras Como Gaget Girl In Rock Paper Seasors Sus visualizaciones Que se aparecen En Agent Cats En algunos episodios Como Akashi Record Of Bastard Magical Instructor Y Oreimo Uh, Oreimo Entre otras Otro interesante Quizás aquí no lo muestren Pero es un detalle curioso Acerca del diseño de Akane Si se fijan Una de las patillas De sus lentes Tiene cinta Es porque Está medio rota Y Akane Usa cinta Para mantenerla en su lugar Esos lentes Aparentemente Son especiales para ella Y según su bio Ella usa cintas De diferentes colores Y diseños Todo el tiempo Eso se puede ver En otros medios Como en las instrucciones De revistas Fíjense bien En ese detalle Cada vez que vean Una instrucción de Akane Dicho esto Larguísimo Por cierto Pido disculpas Por esto Espero que hayan aprendido Algo más cerca De mi waifu Akane Maruyama Vale Vamos a ver la imagen Ahora Y os hacía Autografía De la autometa O'Hara Responsable Del diseño Original De Akane Noten lo que les digo Del diseño De la cinta De sus lentes Vale Verdad Por cierto Hablando del juego El juego sale en abril No se si lo he dicho Ya en la semana pasada Igualmente El juego está en abril Está en el pre-registro No me he metido yo Porque quiero esperar Que salga el juego entero Y nada Está porque he visto Bastante bien Va a estar muy bien animado Va a estar muy bien La dificultad Por lo que veo Me va a gustar Yo me lo voy a instalar A 22.7 Cuando salga el juego En abril Que no falta nada Un mes Y también Recordando Por casuales de la vida Estaba buscando Yuri En un GIF De Discord Y de repente Sale Akane Koga Sí Akane Koga De Azur Lane Y he dicho Es verdad Es marzo ¿Cuándo sale? Yo pensaba que salía ayer O esta semana O hoy Pero no Sale la semana que viene El 12 En menos de una semana En 6 días Sale el capítulo de Azur Lane Así que Por si acaso Me lo recordáis Yo se lo digo Ahí lo dejo Azur Lane Va a volver de nuevo Ya veremos Cómo va a acabar Los dos capítulos Que no me acuerdo Sinceramente Cómo acabó el capítulo 10 Con lo cual No sé si vérmelo O O imágenes No sé En fin Aquí está Hostia Es verdad El final Eso me puso Bueno Vamos a ver los diseños Es verdad Se me había olvidado Lo siento Tengo rotos en la cabeza A ver Vale Aquí vemos Akane Que lo de la cinta Que lo de la cinta Es verdad Aquí tiene la cinta Si lo estáis viendo Que linda Akane Por cierto ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿No? Aquí he cambiado de nuevo Hazte bien Akane Joder No me jodáis El concierto Como acabaron Tío Me han cortado A Reiko Y a Sakura Me cago En fin Es lo que dije Lo de que nos exitó Akane En fin Jun Jun Me encantó la canción Ojalá La quiero subir a YouTube Si es posible Me gustaría subirla a YouTube Bueno Se me ha mencionado Que las letras son bien ¿Puedo hacer ese comentario? Uy ¿Una mío? Pues ya está Joder Es que me sorprende Que tenga Un poco apoyo Tío Compañeros Es que es increíble En fin Ha quedado el capítulo No sé cuánto Joder Cada vez que grabo Dura 20 minutos Yo no sé qué me pasa Cuando grabo 22-7 Es que dura demasiado Pero en fin Vamos a ver La historia de Yaka Mañana Veremos la historia de Yaka A ver qué tal Que nos va a contar De Yaka Su historia triste A ver si Sopera la Akane Me imagino que sí Pero bueno En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Es verdad Hablando del capítulo Recopilitario de Loba Dijeron que Loba Se iban a centrar Las tres chicas Lo cual me decepciona Porque Tengo dos opiniones Uno Que Loba dure Más tiempo En el que se presenten Las tres Bien O Que Me hubiese gustado Que en vez de que Fueran tres Ovas Y cada Ova Se centrasen En cada chica Y eso me hubiese gustado más Pero en fin Eso era lo que quería decir Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!